Yo nunca dejaré de soñar Yo nunca dejaré de creer En las promesas que me hiciste mi rey Yo estoy seguro, eres el mismo de ayer Por eso sé que me responderás Hay momentos en medio de la noche Vienen esas voces que me acusan Que me dicen que no voy a poder Que desde así que ya no insista más Que tú mi Dios ya no me escucharás Pero aún así no dejaré de soñar No dejaré de soñar Yo sé que tú has prometido No dejaré de soñar Porque yo sé que tú vas conmigo No dejaré de soñar No, yo sé que tú has prometido No dejaré de soñar Porque yo sé que tú vas conmigo Y aunque aquel potifar me haya mandado visión No dejaré de soñar Yo sé que pronto estaré en el palacio del rey Para disfrutar Yo sé que pronto estaré en el palacio del rey Para disfrutar No dejaré de soñar No dejaré de soñar Yo sé que tú vas conmigo No dejaré de soñar Porque yo sé que tú eres mi amigo No dejaré de soñar Porque yo sé que tú vas conmigo No dejaré de soñar Hoy me acuerdo de aquel muchacho Que sus hermanos le decía al soñador Un día lo amarraron y lo vendieron Se lo llevaron de prisionero Y así matar los sueños del corazón Ay, hoy recuerdo la historia del nazareno Y aquel pueblo despiadado Que sin causa un día le entregó Lo clavaron en el palacio del rey Y lo mataron como un cordero Pero su sueño nunca murió No dejaré de soñar No dejaré de soñar Porque yo sé que tú vas conmigo No dejaré de soñar Señor, yo sé que tú eres mi amigo Y aunque tenga que llorar En la soledad no dejaré de soñar Yo sé que siempre estarás Señor, junto a mí nunca me dejarás Yo sé que pronto estaré en el palacio del rey Para disfrutar No dejaré de soñar No dejaré de soñar Y no, yo sé que tú has prometido No dejaré de soñar Porque yo sé que tú vas conmigo No dejaré de soñar Porque yo sé que tú eres mi amigo No dejaré de soñar No dejaré de soñar Gracias.